Que peligroso este barrio, espero que todos podamos venir a ver a mi novia. Esto es un asalto, dale, 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 dale el celular, dale el celular. Si, pero no me da nada, loco. Tengo unos asaltos pendientes, ya yo creo que está bloqueado, dame la contraseña, apurate, 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 apurate hombre, que no tengo todo tu tiempo, ponerle. Apurate, apurate hombre, apurate, apurate, apurate. Toma, bro, no me da nada, toma, eh. Apurate, dame la cartera, dame la cartera, ponele, apurate, apurate. Pero la cartera, ¿por qué? Apurate, no me estés haciendo perder el tiempo, toma. Tengo la mano ocupada, teneme el cuchillo. Teneme el cuchillo. No me da nada, si no. No, no te voy a hacer nada, hombre, pero mira, es rápido esto, ¿te sabes tu número? Si, yo me lo sé todito, completito, loco. ¿Seguro que te lo sabes? Si, si, hermano, si yo me lo sé. ¿No me estás engañando? No, no, no. Apurate, mira, me le metí 100 megas, oíste, a tu número. Cuidadito, no me caes esa recarga porque yo hubiera preguntar. Dale, pues. Oíste, dame el cuchillo. Dale, dale, dale. Dale, pues, estamos ahí entonces. Dale, gracias porque no me mataste. Dale, dale, loco. Ahí te mando la recarga, 100 megas, ¿verdad? Yo hubiera preguntar. Duplicado. Dale, dale. Está bien. Ey, 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 pucho balo, vení. Señores, estamos viendo un poco de comedia, muchísimo humor en esta mañana para entretenernos. Está conmigo el YouTuber, muy reconocido, destacado, ya tiene su placa de YouTube, la recibió el año pasado, sí, en el 2019, o en el 2018. Pablito Castellón nos visita desde Nueva Segovia, creo que es una carita muy reconocida, originario de Ocotal, es mi vecino, por supuesto, así que fuertes aplausos. Lo siento por tener esta taquita de café. Pablito, increíble, te estamos viendo cómo has crecido, tenés tres años ya, en este mundo maravilloso. Bueno, comentanos un poquito tus inicios. Bueno, nuestro inicio fue bien duro porque yo cuando comencé, comencé grabando con un celular, o sea, no tenía ni siquiera un buen teléfono para grabar mis videos, sino que le pedía apoyo a mis amigos que tenían su teléfono, ellos me grababan, ellos me lo editaban. Recuerdo que era un iPhone, ¿qué iPhone? iPhone 4 creo que era, porque mi teléfono tenía buena cámara y así comencé a hacer mis videos. Es increíble. Pablo, les quiero contar que tiene un video que ha alcanzado 60 millones de reproducciones en YouTube y actualmente tiene 370 mil suscriptores en YouTube. Por eso, pues, ya tiene su placa y está trabajando actualmente en esto. Tienes monetizado tu canal de YouTube, tu Facebook. Coméntanos un poquito de esto, ¿cómo has llegado a tanto? Bueno, fíjese que eso de repente se dispararon mis videos. Yo cuando comencé, mis videos llegaban a pocas personas, pero la constancia que he tenido, eso me ha ayudado bastante a crecer. No simplemente, pues, en Nicaragua, sino que mis videos se han llegado mundialmente, que tanto que hasta mis videos han sido imitados por bolivianos, por gente de República Dominicana. Y yo digo, wow, ese es mi video y no le cambiaron nada, dicen lo mismo. Y veo, pues, a través de esos videos yo veo tanto el alcance que ha tenido y la constancia que es importante tener en esta carrera de YouTube, ser constante todo el tiempo. Así es, me llama mucho la atención que a pesar de que has hecho muchísimos videos y has tenido colaboraciones también con otros YouTubers, nunca dejas de ser humilde, ¿no? Te destacás mucho por venir del norte, ser una persona del norte, ese acento que te identifica de Ocotal. Ese acento cantadito. Cantadito, muchísimo. Paulito, ¿actualmente qué estás haciendo? ¿Estudiaste? Coméntanos un poco lo que estás haciendo. Bueno, yo mi carrera no la terminé, me quedé en cuarto año de ingeniería en sistemas, pero eso me ha ayudado también a reparar mi propia computadora, instalar los programas y todo eso. Lo que es edición, estamos trabajando ahorita en lo que es una, tenemos una marca de café, Café Doña Paula. ¿Por qué Doña Paula? Porque Doña Paula es uno de los personajes más queridos por la gente, los niños, siempre me mandan videos a Instagram, a Facebook, imitándole, haciéndole igualito. Y entonces salió, pues yo, como yo también soy cafetero, me gusta tomar buen café, entonces... Ya me vienes a mí que no me despego en mi taza. ¿Por qué no hacer una marca de café y darla a todo Nicaragua? Porque yo me he fijado que el café, donde más lo consumimos es en el norte. Así es, muchísimo. Actualmente, entonces, ¿estás vendiendo ya el café con la marca Doña Paula? Estamos vendiendo el café, tenemos una productora audiovisual, que ya tenemos los equipos de grabación, y entonces estamos brindando ese servicio a la gente, de hacerle videos para su negocio y todo eso. Oh, es increíble. Estamos viendo tu estudio actualmente, pero señores, tal vez esto es una fotografía después, que ustedes vean el estudio anterior. Bueno, no era ni un estudio, pero es increíble cómo ha ido creciendo. Pablo, empezaste con un teléfono, ahora ya tenías todos tus equipos. Sí, eso te estaba contando detrás de cámara, que a todos los chavalos que quieren comenzar a hacer videos en YouTube, que no esperen tener un estudio así, o una buena cámara para comenzar. Uno tiene que comenzar con lo que tiene, con lo que tiene, y ya nuestro trabajo y todo eso nos va a ir dando fruto, como que dice, el que siembra, cosecha. Así es. Y si le dan todo su amor y todo a lo que quieren hacer en la vida, pues lo van a lograr. Va a resultar. Todos sus sueños lo pueden lograr. Esperabas llegarle a tanta gente, Pablo, o sea, cuando empezaste a hacer tus videos. Bueno, siempre tuve la fe de que mis videos iban a llegar largo, ya en mi canal de YouTube, ya tenemos casi los 100 millones de vistas en videos generales. Pero en Facebook, mis videos, o sea, en cuatro días son millones de vistas. Como lo comparte la gente. Como lo comparte la gente. Tengo videos en Facebook que te tienen 80 mil, hasta 20, 30 millones de vistas. Sí, es increíble, increíble. Vamos a hablar también de la producción de tus videos. Ayer presentamos en Cyberspace un video que yo te dije, hey, qué buena calidad, qué buena producción la que tiene. Y comentanos un poquito también de los personajes que vos haces. A veces me fijo que de pronto en un video salen tres personajes. Wow, qué magia. Los tres están hablando y somos mismos. Bueno, hacer ese tipo de videos es un dolor de cabeza. Sí. Es increíble estar actuando. Me toca hacerle el papel. Por ejemplo, cuando hago el papel de doña Paula, me toca estar hablando solo y no tener nadie enfrente. Y después de hacer los papeles y estarme cambiando rápido. Después vos mismo te respondés. Sí, estarme cambiando rápido por la luz. Entonces, en un sketch que hice, que es cuando doña Paula se va para España, hasta se me ve el pintalabio porque me toca estarme quitando. Entonces sale Regino, que es un personaje, que es el personaje de Regino. He echado los oídos pintados en rojo aquí porque se mira cuando me quito el pintalabio. Y es increíble en la edición, sí. Pero tengo un buen equipo que me ayuda a editar mis videos. Cuando yo, es algo sencillo que yo lo puedo editar, yo lo hago. Pero si no, le pago a una persona que es súper buena, que él es estudiado, estudiado cine. Entonces, él me, a veces, yo le mando mi guión y me dice, mira, está malo esto, está malo esto. Y siempre me están dando consejos. Ahora tenés un equipo, empezaste haciéndolo todo vos. Vos te grababas, vos editabas, vos hacías todo, ¿no? Sí, incluso hay videos cortitos que yo los edito con el teléfono todavía. Hay videos cortitos que no llevan mucha edición. Pero cuando lleva bastante edición, pues hay personas que se encargan de eso. Tenemos El Precio de la Historia, que El Precio de la Historia es una serie que tenemos ahorita que la gente le encanta bastante. Ahí llevaron a vender La Piedra de Andrés Castro. Y la gente lo pide bastante, no sé, es la serie que más me pide, los videos que la gente siempre me está preguntando. Yo a veces pongo, ¿qué quieren que haga? ¿Una parodia de Arianki o El Precio de la Historia? Toda la gente siempre vota por El Precio de la Historia. Que también ya pronto lo voy a estrenar, ya El Precio de la Historia ya está grabado. Tenemos tres capítulos y ya solo estamos editando para que sean pendientes del canal. ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus proyecciones ahorita que estamos empezando el 2020? ¿Y qué esperas con eso de YouTubers? Bueno, sé que vamos a llegar. Este año mi meta es llegar por lo menos a los 500.000, 600.000 en YouTube y en Instagram. Pues estamos creciendo bastante. En Facebook estamos creciendo bastante. Pero para este año yo les tengo, ¿cómo le digo? Tengo colaboraciones con otros humoristas de otros países. Venimos con colaboraciones con humoristas panameños. Ayer yo subí un video con un humorista de Panamá que tiene bastantes seguidores. Y vienen bastantes colaboraciones con humoristas de Honduras, de Costa Rica. Y entonces para que estén pendientes. Esas colaboraciones ayudan muchísimo también a crecer. Una pregunta que la gente se hace y se llena de curiosidad también, señores. ¿Se gana en esto de monetizar tus videos, de ser YouTubers? Sí, miren, si ustedes están planeando ser YouTubers, ustedes no lo hagan porque quieren ganar dinero. Yo cuando comencé yo ni idea, ni sabía que YouTube pagaba cuando comencé el video. Pero sí, paga bastante. Si hacen buenos videos, se gana su dinero y tienen muchas políticas. Ahorita hay una ley en YouTube que está bien estricto. Pues uno, ley copa se llama. Que no podemos sacar ni niños en los videos porque si sacamos un niño ya el video ya lo ponen como que es para niños. Y bloquean comentarios. Ah, con la música. Yo tenía como, cuando yo comencé, por si hay chavalos que nos están viendo que quieren comenzar a hacer videos en YouTube. Recuerdo que antes YouTube permitía 14 segundos de música. Entonces yo hice un montón de videos con 14 de música comercial. Entonces últimamente, ahorita, me están cayendo un montón de derechos de autor porque ahora creo que... Te están reclamando. Creo que nada de música se puede poner. Nada de música comercial, ni de Vapón, ni de Arianky, nada pueden utilizar. Vamos a finalizar, Paulito, con un mensaje que le des vos a todos esos jóvenes, toda esa gente que está metiéndose a este mundo, que quiere ser YouTubers o artista o simplemente crear un canal de YouTube. Sí, miren, lo importante es primero que definan qué tipo de contenido tienen que hacer en YouTube. Pueden hacer videoblogs, pueden hacer comedia, pueden hacer recetas de cocina. Hay tantas cosas que pueden hacer. Y el consejo que yo les doy es que comiencen con lo que tengan, que si tienen un sueño ustedes lo pueden lograr. Si le dan amor, 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 eso significa mucho trabajo. Yo me desvelaba bastante, yo amanecí hasta el siguiente día editando. Me desvelaba todavía, editando. Y sí, entonces se sufre bastante, pero hay que trabajar fuerte. Si realmente eso es lo que desean y le dan bastante trabajo, amor, ustedes lo van a lograr. Así que nunca se rindan por más comentarios negativos que le dé la gente. Oye, no servida, no sé, son un ridículo. Ustedes nunca hagan caso. Ustedes siguen y algún día la gente los va a ver triunfar. Muchísimas gracias. Paulito estuvo con nosotros, señores. Si usted quiere darle seguimiento a sus redes sociales, como Paulito Castellón en Facebook, Instagram y también su canal de YouTube. Les cuento que ahí se van a divertir un montón. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con más de su revista de Sol a Sol. ¿Qué solución? Esto está aquí, está difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se va a occurring! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, que no sé qué está pasando. Hostia, que me cago en la leche, este puto está aterrado. Ey, chavales, vení. Hostia, que vos no sabes dónde está Regino. No, vení para acá. ¿Para dónde vas? ¿Qué? Me voy, vení. ¿No sabes dónde está Regino? No. Mejor me voy. No, vení para acá, vení para acá. Ustedes que hay que decirme, ¿dónde está Regino? Que no abres el portón. No, si nada siempre se le digo. Hostia, chavales de ahora, qué barbaridad. Cuando yo me fui de ti, que se me ha dado 100 pesetas. Mira, ¿dónde está Regino? Desde que usted se fue para España, se metió con la vecina Maru. Hostia, ¿y todo el dinero que le mandé? ¡La deuda! ¡La casa que vamos a reparar! ¡Y chavalos jodidos! Desde que usted se fue, se metió a la droga y anda hueliendo pego en la calle.